Muy bien, esta pequeña construcción también pues se ha separado de la parte de atrás. Tiene una pared en medio con dos aberturas para puerta. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la colonia Santa María de El Papalón San Miguel para mostrarles un terreno con una pequeña construcción. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Bien, la propiedad es una propiedad de esquina. Ya cuenta con pozo. Acá tenemos exactamente de frente 16 metros por 25 metros de fondo. Vamos a conocer un poco acá de la zona. Justamente pues esta es la calle de acceso y es por donde les voy a mostrar el recorrido al finalizar este video. Exactamente pues es esta propiedad de esquina y así pues es la zona que nos encontramos por acá. Ahora estamos en la colonia Santa María, aquí en El Papalón San Miguel. Muy bien, en estos momentos pues vamos a ingresar a la propiedad para que ustedes la conozcan. La propiedad llega exactamente hasta este punto. Justamente desde este poste, desde este mojón, es donde inician los 16 metros que tiene de frente. Exactamente de acá. Son 16 metros de frente hasta la esquina. Y en estos momentos vamos a ingresar para conocer también los 25 metros que tiene de fondo y conocer esta construcción. Así es la construcción que tiene en estos momentos. Es una pequeña construcción. Pues prácticamente ya tenemos el cajón para continuar una construcción y finalizar la casa. En el diseño pues que le hicieron a esta construcción tiene ventana, tiene la puerta de acceso principal. Por acá está el pozo. Acá podemos ver el pozo. Tiene también, pues, una puerta de acceso acá, de este lado. Acá vamos a ingresar a la construcción. Y vemos que esta es la construcción desde la parte de atrás. Muy bien. Esta pequeña construcción también pues se ha separado de la parte de atrás. Tiene una pared en medio, con dos aberturas para puerta. Vamos a ingresar acá de este lado, en esta construcción. Y vemos, pues, que así es el estilo de esta construcción. Ustedes, pues, pueden ver el precio en estos momentos en pantalla. De esta propiedad es este terreno con esta pequeña construcción. Le han dejado dos ventanas acá de la parte de atrás. Y vamos a salir en estos momentos por esta otra puerta. Muy bien. Salimos por acá. Justamente hasta este lado, que es por donde ingresamos a la construcción. Por acá se encuentra el pozo. Es un pozo artesanal. Y en estos momentos, pues, vamos a caminar toda la propiedad para que ustedes le conozcan. Vamos a caminar los 25 metros que tiene. Hasta el final, este terreno. Justamente en estos momentos ya estamos llegando. Y es justamente hasta acá. Que tenemos los 25 metros. Acá a este lado, como pueden ver, pues, también hay otras propiedades vecinas. Acá hay otras construcciones de casas. Y esta es la vista de este terreno desde este ángulo de la parte de atrás. Muy bien. En estos momentos, les voy a dejar también con imágenes aéreas para que ustedes se ubiquen mejor por donde se encuentra esta propiedad. Y también, pues, ustedes, si en un dado caso quisieran visitar este terreno, pueden contactarnos a los números que aparecen en pantalla o también a través de la descripción de este video. Muy bien. Les dejo en estos momentos con las imágenes aéreas. Iniciamos las imágenes aéreas viendo esta propiedad desde las alturas. Por ahí se encuentra la construcción que ya vimos. Y está el lote. Este lote, pues, tiene 16 metros de frente por 25 metros de fondo. En estos momentos, pues, vamos a ver un poco de los alrededores para que ustedes conozcan también. Aquí, pues, en los otros polígonos ya se ven las casas que están construidas en esta colonia. Muy bien. Acá estamos viendo hacia el oriente. Estamos muy cerca de la carretera Panamericana. Ya les voy a mostrar. En estos momentos, pues, me interesa que vean ustedes también que todavía falta para llegar al final de esta lotificación de esta colonia donde se encuentra este terreno. Por ahí están otras casas también construidas en esta colonia. Y justamente, pues, ahí está la carretera Panamericana. Al frente, prácticamente, al otro lado de la calle se encuentra ya la residencial Vía Panamericana acá en la ciudad de San Miguel. Justamente, pues, enfrente está la construcción. Al otro lado ya de la carretera Panamericana. Y me han mencionado que también en esta residencial estará un Super Selectos. Justamente, también tendrá un pequeño centro comercial al cual, pues, tendrán acceso tanto los residentes como también cualquier persona que transite por esta zona. Muy bien. Acá también estamos muy cerca de la conexión del Bypass de San Miguel del periférico Gerardo Barrios que nos conectará directamente con la ruta militar salida a Santa Rosa de Lima. Ya estamos viendo en dirección hacia San Miguel en estos momentos, es hacia el centro de San Miguel. Y por acá, pues, también vemos gran parte de esta colonia. Por ahí está la cancha de esta colonia. Les voy a dejar también un recorrido desde esta propiedad hasta llegar prácticamente a la carretera Panamericana acá en San Miguel para que ustedes se ubiquen mejor también por donde se encuentra esta colonia. Cualquier consulta, yo soy Douglas Vélez, muchas gracias por ver este video, quedo para servirles con gusto, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,